estamos aquí en el centro de playa del carmen miren pero esto de aquí es el centro esta área de aquí es donde se puede decir que ahora sí que el centro realmente de playa del carmen donde está todo el medio de transporte los taxis las van miren esas van estas van te llevan a cancún de hecho aquí hay varios que te llevan a cancún y por si saben dónde es esto es aquí en la calle 2 la calle 2 norte la calle 2 norte y están aquí las combis por si ustedes vienen y quieren tomar transporte que los lleve a tulum a cancún aquí pueden venir para mayor referencia esta torre grandísima que es de telmex las oficinas de telmex justamente aquí es donde está o se concentra todas las este donde se concentra todo el transporte que te lleva ya sea tulum a cancún y ahora nosotros vamos a las oficinas de correos por cierto también aquí está la oficina de correos de méxico por si llegan a estar por acá ya saben en dónde ubicarse no ese es el centro realmente miren ahí está la oficina de correos transporte y las otras van y la verdad es que les recomiendo viajar todo en este tipo de transportes y la verdad y aquí están las motos miren llegamos a las oficinas de correo si nos da nuestro paquete ojalá y que no tengamos que hacer fila porque si no eso de hacer fila son las 2 de la tarde señores y vamos a esperar todo el medio de transporte que está aquí en playa del carmen este es el la zona centro y no es fácil no no creo que se pierdan cuando vengan por acá todo este transporte está cómodo ya sea que quieran ir a tulum hasta con pantalla por cierto se me pasó decirles en el vídeo anterior que fuimos a cozumel que vimos unos un transporte público allá en cozumel que manejan ya wifi se llaman las uniper uniper unipas son unas van unas camionetas que es uniper y cuentan con sistema wifi y clima obviamente aire acondicionado no tuve la oportunidad de subir no tuvimos la oportunidad de subirnos a rendan cámaras bien también cuando vengan acá pueden rentar su cámara gopro pero ya está muy de moda eso si viene sin cámara y quiere rentar o grabar tu momento puede rentar tu cámara y sin pena entonces les decía que las van están muy cómodas y tienen wifi ya se imaginen el transporte público con wifi está chingo no está perdoncísimo esto es esto es el el centro de playa del carmen para que lo conozcan esta avenida es la avenida 15 es una de las avenidas muy muy importantes también principales todo hacia allá todo eso es la avenida 15 15 norte por cierto avenida 15 norte a venir avenida 15 norte y avenida 2 norte y restaurantitos y el pollo rojo hay uno miren breakfast señores afortunadamente encontré el cartero pero me dijo que regresara como en una hora una hora porque iba a entregar lo que hizo el día de hoy como lo ven miren también pueden rentar motos hoteles como ven el mar caribe se ve chingón se ve chingón verdad se ve se ve de poca maíz ahorita si está está limpio el mar y eso que llovió antier no si antier ayer estuvo tranquilo pero miren la gente disfrutando de la playa y yo también disfrutando de la playa aunque yo no vengo realmente yo vine a caminar y a un mandado pero no mames a poco me van a decir que este lugar no es tan chingón tampoco no quisieran vivir en este lugar está muy chingón la gente disfrutando de la playa vean los colores ese verde agua marina la tonalidad del color se ve impresionante hasta parecerá que esto está editado pero señores créanme que nada de edición tiene esto así como lo están viendo esto es el color del agua está el mar limpio la gente disfrutando de la playa no hay mucho oleaje en otras ocasiones hay demasiado la oleaje perdón miren pues nosotros venimos a hacer un poco de tiempo nada más porque tenemos que hacer otras cosas saben que es lo único malo que no me traje bloqueador así que voy a terminar super tostado pero no viene a quemarme pero el color del agua está increíble el color del agua sol mar, arena, todo hace contraste para que no se vea muy chingón pero fíjense la nube que está aquí esa nube que se ve osea parece como si fuera de película el señor policía ya va a hacer lo suyo los mexicanos ya sabemos que es lo que va a hacer ese señor policía su trabajo no piensen mal el señor policía va a hacer su trabajo creo que ya lo dejó libre creo que lo dejó en libertad no sean mal pensados el señor estaba haciendo su trabajo osea no piensen algo que no es en México no hacemos malas cosas entiendan oigan ya estamos aquí en las oficinas de correo así que vamos a ver y podemos tener uno de esos para que ustedes puedan enviarme sus cartitas o dinero mail time acaban de entregar nuestro correo miren yo esperaba dos paquetes y al final de cuentas llegaron tres paquetes fueron cuatro con el de Monce y tres uno y tres cuatro pero son paquetes que ya tenía desde desde el año pasado efectivamente pero bueno tuve que venir aquí a correos de México como ya lo vieron y ahí están vamos a casita para hacer el el unboxing yo sé que eso no es lo correcto señores pero en vista de que soy medio desesperado vamos a hacer el unboxing rápido aquí en el carro de esto es una batería recargable señores miren señores instructivo rápido miren y que creen miren a chinga chinga no mames me mandaron una para el iphone 6 plus y una para el iphone 6 my new sunglasses son mis nuevos lentes señores oh my god elaine porque no hiciste de comer no sabes que llego de trabajar muy cansado y tú no haces de comer esto es lo que llego que onda chicos ya estamos aquí de regreso ya se acabo el día el día de hoy este la verdad es que la pasamos increíble la verdad increíble con eso de que fuimos a correos fuimos a hacer fue un día fatal el día de hoy un día fatal para andar en la calle honestamente porque miren esta parte de mi pie aquí aquí justamente me está doliendo yo creo que fue porque estuvimos mucho tiempo parados no estoy normalmente no estoy mucho tiempo parado y ahora me duele este pie aquí así me duele aquí aquí me parte de aquí abajo aquí aquí miren aquí 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 me duele aquí entonces este bueno señores no los quiero estar mareando con mi choro como vieron pues fuimos a nuestra compañía celular adquirir un nuevo equipo para nuestro trabajo tenemos la power band como la vieron hace rato ya tengo esta power band que es un bueno para los que no saben no digo power band es un banco de baterías o un como se les llama una batería portátil para traerla en mi estuche y cada vez que se me descarga el teléfono pues obviamente teléfono o dispositivo porque tiene dos entradas miren dos entradas para poder cargar dos dispositivos a la vez y como acaban de ver pues obviamente mis gafas o sea hace rato también vieron las gafas pero se ven me gusta ese color que sería llamativo y están muy padres y creo que bueno ya no les mostré bien hace rato y ese estuche que viene con las gafas ese estuche miren es de buen material no quiero decir que es lo mejor que hay pero es el buen material bueno amigos pues el día de hoy ya se acabó ya se acabó ya estamos por terminar este día bueno y de hecho ya se terminó el día ahorita lo que vamos a hacer es proceder hacer la edición del video para que ustedes aprecien esta calidad que yo tengo para ustedes no no es cierto amigos ya saben si les gustó el video no sean mala onda vayan suscríbanse sigan en mis redes sociales búsquenme en instagram twitter facebook en facebook me van a encontrar como noeaduna en instagram me van a encontrar como adunadejtv y twitter me van a encontrar como arroba adunadejtv así que amigos si te gustó el video me gusta me lo si no suscríbete y nos vemos en el siguiente video nos vemos la próxima adiós por cierto se me olvidaba se me olvidaba señores se me olvidaba quiero mandarle un saludo al seguidor que fue tan amable de dejarme su comentario a gabriel gutiérrez por hacerme su comentario y la verdad es que que buena onda que se está rifando o chutando mis videos gracias amigo te lo agradezco gracias y saludo a ti y a todas las personas que están viendo estos videos te mando un fuerte saludo hasta la comodidad de tu casa ahora sí que gracias por estar aquí conmigo creer en mí y vamos a darle para adelante porque de aquí en adelante vamos a hacer mejores cosas ahora sí adiós